Hermanos y hermanas presentes en esta Eucaristía aquí en la parroquia de San Pascual Bailón, queridos hermanos sacerdotes, y un saludo muy especial a todos aquellos que siguen esta transmisión a través de nuestro canal regional telepacífico y de los otros canales en los cuales se retransmite esta Eucaristía. Marcada hoy por un momento importante y significativo que nos propone el Papa Francisco, la Jornada Mundial de los Pobres, cuya primera celebración estamos realizando hoy, bajo el lema, no amemos de palabra, sino con obras. En el contexto de la antesala del final del tiempo ordinario, se nos propone hoy entonces reflexionar la realidad de la pobreza también desde dos perspectivas que iremos considerando a lo largo de esta reflexión. Pero quisiera partir de la misma palabra de Dios, recordando que el domingo anterior la liturgia nos invitaba a estar preparados para el encuentro con el Señor. Recordando que nuestra vida en este mundo es una vida efímera, pasajera, temporal, que nos debe disponer para la vida eterna, que es el encuentro con Cristo resucitado. En este penúltimo domingo del tiempo ordinario, la palabra nos propone lo que debemos hacer mientras llega ese momento de encuentro con el Señor. Si el domingo anterior se nos invitaba a estar preparados, hoy la palabra nos dice qué es lo que debemos hacer para el esperar el encuentro con el Señor. Y en este contexto, como les decía, providencialmente el Papa nos convoca a vivir hoy esta primera jornada mundial de los pobres. Es que ciertamente la certeza de que la existencia terrena es provisoria, temporal y que caminamos inexorablemente hasta la eternidad, no nos debe paralizar ni dejar perplejos, sino que nos ha de mover a asumir compromisos concretos que nos van disponiendo para que cuando llegue el momento seamos recibidos en la casa del Padre. Dios nos invita hoy a trabajar para acumular el equipaje que vamos a presentar al Señor en la eternidad. Lo que somos, las cualidades e incluso los bienes materiales que tenemos a disposición durante nuestra existencia terrena, no son para explotarlos con egoísmo, sino para hacerlos producir desde la generosidad. El multiplicador de los talentos de los que hoy nos habla el Evangelio no es otra cosa que la caridad. La caridad es el multiplicador de los talentos. Las buenas acciones que hagamos en favor de los más necesitados. La mujer que elogia el libro de los proverbios en la primera lectura se nos propone como el modelo. Es el modelo del ser humano y yo diría inclusive es el modelo también hoy de la iglesia servidora, de la iglesia virtuosa, pero no es una iglesia que se queda contenta, cómoda, como dice Francisco, el Santo Padre, encerrada en sí misma, sino que desde esa virtuosidad, desde esa bondad, dice el texto hoy de esta mujer, extiende sus brazos al pobre. La iglesia que sale para entrar en contacto con esos rostros sufrientes en los cuales descubre la posibilidad de encontrarse con Dios mismo. Esa mujer nos invita a nosotros como miembros de la iglesia, como creyentes, a hacer de los dones recibidos por Dios talentos que se multiplican en bien de aquellos que nos rodean. En ella contemplamos a la persona laboriosa, no ociosa, que está pronta a servir a los más necesitados. Y esto lo resalto porque hay una excusa que muchos suelen sacar para no servir, para no hacer algo en favor de los demás, es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo. El texto nos dice que esta mujer es laboriosa, no está desocupada, no es por ociosa que se abre a servir a los más necesitados. Es justo ese afán de hacer algo, de trabajo que la lleva también a ocuparse de aquellos a quienes les falta lo necesario en su vida. Utilizando las mismas palabras del Papa Francisco en el mensaje que nos ha dirigido para esta jornada de los pobres, la mujer de la primera lectura verdaderamente vive la cultura del encuentro. Es capaz de mirar a los ojos del pobre, no se queda en las condiciones inhumanas en que tantos viven, sino que identifica al ser humano que se manifiesta en el rostro de cada persona que sufre. Le da valor al pobre, se abre a él y le tiende los puentes de la acogida y el apoyo por medio de acciones y servicios muy específicos. en ella nosotros como iglesia tenemos que ser esa presencia que sale al encuentro de nuestros hermanos y hermanas sufrientes. ¿Cuántos rostros de pobreza que deshumaniza, que es consecuencia del egoísmo, que es consecuencia de la ambición, que es consecuencia de la corrupción, de la inequidad, podemos nosotros descubrir en nuestra propia ciudad los rostros de aquellos que por esa situación injusta son forzados y arrojados a la calle bajo la mirada indiferente de tantos que los invisibilizan e incluso de una manera cruel los llegan a considerar descartables. El rostro de los migrantes, de aquellos que también han sido expulsados por la violencia, por la pobreza de sus tierras, por las ideologías, llegan también a nuestra ciudad y a ellos el Señor nos invita a acogerlos. El rostro sufriente de la pobreza, de esa nueva forma de pobreza que se llama soledad, hombres y mujeres que cerca de nosotros se mueren sufriendo de soledad y a los cuales el Señor nos invita hoy a ser presencia que acompaña, que consuela, que ayuda en medio del camino. Los rostros sufrientes de las adicciones de todo tipo, de las adicciones a las drogas, al alcohol y a las nuevas adicciones de nuestro tiempo, las adicciones a la internet, a las redes sociales, ahí también hay adicciones y a ellos como iglesia nosotros tenemos que llegarles con una palabra y una presencia que les ayude a romper esas cadenas. Veamos también allí ese rostro, esa humanidad que necesita el calor del amor de Dios. San Pablo nos dice que Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. La pobreza es también un valor. Hemos hablado de esa pobreza que deshumaniza, pero la pobreza también es un valor. Eso también quiere hacernos mirar el Santo Padre en esta jornada. Hacernos generosos, abiertos, desprendidos. así, así no puede haber un mejor modo de disponernos para el encuentro definitivo con el Señor. El espíritu de pobreza es la capacidad de relativizar el valor de las cosas materiales y poner en el centro a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. El mismo apóstol dice a los tesalonicenses permanezcamos en vela y sobrios y aclaro esta segunda palabra porque quizás la traducción de la lectura que escuchamos hoy utiliza otra expresión en sano juicio entendiendo un poco que la sobriedad puede entenderse de aquellos que no están borrachos cuando alguien no está borracho se dice que está sobrio sin embargo la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la primera comprensión el primer significado de la palabra sobrio es la siguiente templado moderado que carece de adornos superfluos la primera interpretación de la sobriedad no es el no estar borracho esa es la segunda la primera es carecer de adornos superfluos moderación y templanza en la vida cuando la palabra de Dios a través de San Pablo nos invita a tener una vida sobria nos está invitando a tener una vida moderada lejos de ser superfluos el Papa Benedicto 16 a esto lo llama austeridad de vida austeridad de vida hoy esta mentalidad del mundo contemporáneo del mundo postmoderno nos invita a consumir nos crea necesidades aparentes necesitamos estar comprando nos vuelve consumidores compulsivos y llenamos nuestras casas de cosas que no necesitamos y que luego simplemente o dejamos que se pudran en nuestros armarios o simplemente desechamos en cambio la austeridad de vida nos enseña a vivir con lo básico con lo necesario y nos abre a compartir a compartir con aquellos a quienes les falta eso que es necesario por eso tener una vida sobria es un camino de pobreza y es un camino que nos abre a participar desde la pobreza positiva que se inspira en el corazón del evangelio a compartir aquellos que viven una pobreza forzada por la injusticia y el egoísmo de otros nuestra vida es un don por lo tanto para vivirla hay que donarla darla como la mujer de la primera lectura todos los bienes que tenemos también y principalmente la propia vida tienen una dimensión trascendente dándonos sirviendo al prójimo nos realizamos de verdad ahí encontramos la razón de la verdadera alegría San Pablo lo dirá hay mayor alegría en dar que en recibir el que quiera guardar su vida la perderá pero el que la pierda donándola la entregará como Jesús que la entregó que no se guardó nada el testimonio de la cruz Cristo desnudo Cristo el pobre que no se reservó nada para él es la máxima expresión del camino para hacernos verdaderamente ricos no con la riqueza que este mundo nos da sino con la riqueza de la gloria eterna aquí encontramos el corazón de esta jornada mundial de los pobres como creyentes debemos ser profetas para nuestro tiempo dejando en evidencia el daño que hace a la humanidad la cultura del descarte con el estilo de vida inspirado en la persona de Jesús pobre desprendido generoso anunciamos al mundo que no hay nada ni nadie descartable que cada persona tiene un valor que le es propio y todos debemos respetar y defender el valor de esa persona y saliendo al encuentro de los demás con especial sensibilidad por los pobres por los más vulnerables le mostramos al mundo que este es el camino para vencer todas aquellas formas injustas que deshumanizan a las personas para reconocernos para respetarnos para aprender a trabajar y a convivir juntos a pesar de nuestras diferencias y para algo de lo que hoy tanto se debate y habla en nuestro país y que es tan necesario para alcanzar la verdadera paz que solo es fruto de la verdad y de la justicia que así sea Amén ¡Gracias!